Música Ad onorem sante et individu et trinitatis, ad exaltationen fidei cattoliche et vite cristiane incrementum, autoritate domini nostri Jesucristi, deatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes sepios implorata, ande plurimorum fratorum nostrorum concilio, beatos, Ioannem Antonium Farina, ciriacum Elian Chavara a Sacra Familia, Ludovicum a Cesaurea, Nicolaum a Longobardis, Eufrassiam a Sacro Corde, et Amatum Ronconi, Sanctos esse decernimus et definimus, ad santorum catalogu ad scrivimus, statuentes eos in universa e ecclesia, inter santos pia devocioni recoli debere, in nomine Patris et Filii et Espiritus Sancti. Amin. Amin. ¡Gracias por ver el video! 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 de la casta, creed y color, las personas pudieron irse y estudiar juntos. Esto fue en un momento en que la discriminación basada en casta era más prevalente. Era un hombre de gran visión y estaba en su tiempo. También se inició el Instituto de la Confraternidad de St. Joseph para la feliz muerte. Este instituto cared para los enfermos, los agedes y los destinos, tomando los cuidados y ayudando a preparar para la feliz muerte. Convincedo de la importancia de la educación para todos los hombres, St. Shavra, mientras que el vicar apostólico de la Ciro-Malabar Church en Varapoli Diocese, decreed en 1864 que cada parís necesitaba una parísa. Thus, la Cerala Society y incluso la Cámara de la Cámara y la Cámara de la Cámara están profundizando a St. Shavra por la muchas, muchas instituciones starting with Kindergarten schools, reaching all the way up a universitarios y médicales, especialmente en Kerala. Esto se formó la base de una buena educación para el pueblo de India. ¿Qué fue el último miracle que permitió a Shavra a convertir a Saint Shavra? Es la herida de una chica llamada Mary Joss en India, que fue nacido con una muy larga de squint. En el intercambio de Saint Shavra, asked for by her parents and family, she received healing of the squint without the necessary operation. The medical professionals and experts of the time declared this to be a miracle, that it is impossible to heal a squint without an operation. Saint Shavra reminds all of us of who we are called to be as the followers and disciples of Jesus Christ. People who live a spirituality, based in Eucharist, based on the protection of Our Lady, founded in the Holy Family, but also people who have to be people of our time, in our time, and deal with the social and moral issues of the time. Saint Shavra lived his faith, because he knew his faith. And so we ask for his intercession. Saint Shavra, pray for us. I'm really happy to know that the Dice is celebrating the post-carnonization event of Saint Kuriakos, Elias Shavra. Thank you so much and I'm extremely obliged to you for the support we are entering to all the CMI fathers working in United States of America. of Saint Kuriakos, Elias Shavra. Gracias.